bienvenidos a mi canal como les dije en este canal voy a hacer de toda clase de vídeos incluyendo de amor hoy reciclaré una caja de cereal haré una caja sorpresa personalizada de los pica piedras que fue una de las series animadas más exitosas de la televisión esta caja de cereal mide de alto 27.5 centímetros y de ancho 19 centímetros voy a desarmar la y voy a cortar sacar esta tapa superior ahora voy a medir acá 13 centímetros voy a medir en esta parte que cortamos un centímetro que sería para hacer una división para la mitad y vamos a medir esta altura que son 4.5 centímetros voy a trazar con la tijera para poder hacer el quiebre más fácil y volvemos a repasar así acá adentro vamos a medir un centímetro o sea a trazar hacia adentro trazamos la línea y cortamos nos quedaría así ahí se los quiebres y vamos a pegar este estos centímetros no los vamos a pegar porque irían pegados en la cajita vamos a aplicar silicona líquida y vamos a pegar así en el medio de la línea que trazamos voy a utilizar papel seda este paso es opcional voy a arrugar así voy a forrar esta parte voy a aplicar pegamento blanco voy a pegar este papel seda porque así me dijeron que hiciera la cajita esta cajita es para una amiga bueno con un pincel termino acá de esparcir el pegante blanco y pegamos el papel seda como les digo se pueden evitar este paso bueno acá ya recorté todas estas partes voy a hacer este quiebre acá y voy a aplicar de nuevo silicona líquida que sería para pegar esta imagen de los pica piedras pica piedras enamoradas como les dije es una serie animada de la que en un tiempo fue muy exitosa en la televisión a mí me encantaba o todavía me gusta voy a cortar estas partes que sobran esta imagen la imprimí en una hoja normal una hoja de bloc con marcador negro dice todas estas líneas o repasé y voy a hacer corazones en toda la imagen porque lleva una frase o un mensaje que habla de los corazones 100 corazones no bastarían para poder albergar todo el amor que siento por ti ese es el mensaje nos quedaría así ahora este lado lo vamos a forrar con cartulina como para que quede más bonito un poco más pulidito ahora vamos a aplicar silicona líquida en estos lados y en estos otros para armar la caja vamos a dejar que seque un poco y pegamos van a cortar dos roquetangulos en cartulina de diferentes colores ahí vienen las medidas y en un extremo vamos a medir 4.5 que sería la altura de la cajita trazamos con la tijera yo escogí estos dos colores que sería para escribir un mensaje no sabes lo feliz que me siento de ser parte de ti y de que tú seas parte de mí te amo amor mío vamos a aplicar silicona líquida en este extremo de la cajita lo doblamos acá y pegamos ahora voy a colocar los dulces claro que puedes colocar lo que desees el obsequio que desees y en esta parte voy a dibujar tres corazones o también los puedes cortar en papel rojo y pegarlos voy a hacer estas rayitas acá como simulando un lacito y voy a escribir otro mensaje son tres años de noviazgo pues acá colocarías los años que estás cumpliendo con tu pareja siento que son muchos pero me siento feliz que estemos aún juntos y vamos a repasar estas palabras principales nos quedaría así vamos a hacer la tapa esta es la medida y en sus cuatro lados vamos a medir 2.5 centímetros voy a repasar con el lapicero sin tinta o también lo pueden hacer con la tijera para poder doblar más fácil vamos a cortar así los cuatro lados y vamos a hacer los quiebres ahora voy a tomar otra imagen de los picapideras y la voy a pegar acá en este lado voy a tomar papel escarchado plateado y voy a cortar unos corazones a sacar tres corazones con esto que sobra acá a estas esquinitas voy a cortar más corazoncitos para decorar y vamos a pegar así acá a partir de esta línea vamos a medir 5 centímetros y trazamos la línea trazamos otra volvemos y medimos 5 centímetros y trazamos la línea de nuevo y otra axi y vamos a escribir el mensaje de la caja superior o de la tapa superior haces que cada momento sea puntos suspensivos voy a repasar voy a repasar acá para que se vea más esta frase con marcador grueso termino de escribir único voy a repasar esta palabra para que se vea más gruesa y más bonita y vamos a delinear esta imagen ahora voy a dar vuelta para armar la cajita voy a aplicar silicona líquida en estos lados y pegamos así así nos quedaría la tapa tapamos y terminamos bueno amigos esto ha sido todo creo que es una caja muy original que va a sorprender a tu pareja si te gustó regálame un dedito arriba comparte el video con tus amigos y por supuesto que te suscribas a mi canal hasta pronto chau